A este lado no me hay pelionera. Hasta una boña, boña, bien brava para acá. Se oye a rechinar un cuerno. Ya te enteraste, ¿no? A ver, otra vez el grito dice. Se oye a rechinar un cuerno. Se oye a rechinar un cuerno. También una súper cuarta, una de quince chapeadas y una del jefe sonar. Allá en la tolera cien, la fiesta se celebraba. El cólpito que te acaba, le ponía bonitamente. El baile había comenzado entre las seis y las siete. Los cólpagos lo acaban con la naranja. La cerveza y perito, también chivota quemada. A las tres de la mañana, las armas seguían sonar. Celebraban a año nuevo en la lancha de Durango. La gente seguía bailando al ritmo del móvil. Cuando te quedaron las guachas y se hicieron más poquitos. A las tres de la mañana, las armas seguían sonar. Celebraban a año nuevo en la lancha de Durango. Por ahí un camarada, un viejo amigo por ahí pidió un pacto con Dios. Por ahí anda el viejón, por acá por este lado, el gombo mexacano. Saludos viejo y a su esposa. Por ahí anda, no sé dónde anda viejo, no se mira. No se pelee, no se pelee viejo. Un pacto con Dios y sin más su vida. Espérate, 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 espérate. A través se cancela, se cancela. Vamos a hacerlo cantando todos, hombre. No se enfoquen en los pleitos porque eso no funciona. Ayúdenme a cantarnos todos. Se dice nuevamente. Un pacto con Dios y sin más tu vida. Así es este amor. No me cansaré de repetírtelo. Déjame decirte que... Y dice... ¡Alejó! 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 Así es ese amor que no se rompe. ¡Alejó! 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 Venga pa' acá, eso la toma.